¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a... Half-Minute Heroes Super Mega Neo Climax Ultimate Boy ¡Aaaaaaah! Mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien Y estamos en un título más extraño que un perro verde Aunque bueno, ya os he demostrado que los perros verdes no existen Si queréis lo ponéis en Google Pero bueno, vamos allá Es un título la mar de raro Lo vi en las ofertas de Steam y dije Pues por qué no, oye, baratito, baratito 1,75 me parece o algo así Así que nada, vi algunas imágenes y un par de vídeos Y dije, pues hay que darle una oportunidad a esta flipada Porque pone que es un RPG que se puede completar en 30 segundos Así que nada, a ver cuánto dura el vídeo de hoy Nada, estamos aquí Tiene algunas fricadas como cambiar el aspecto de los gráficos Lo vais a ver aquí, le voy a dar Le damos que sí Y... Otro aspecto gráfico, eh Un aspecto más 16 bits Que mola un montón Y cambiamos otra vez Y le damos un aspecto más Tipo Sega Saturn Podría decir Porque es que Tiene todo el aspecto de los arcades de la época Así que nada, venga, vamos a empezar Un jugador Señor del mal Princesa Giro Pues nada, vamos a elegir A ver qué nos encontramos Yo os digo A ver No me deja No me deja Es como antiguamente A ver, cómo borro esto Así lo borro, vale Y ponemos Por supuesto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí a la derecha Joder Venga Lo... So... ¿Por qué no me va a dejar ponerlo entero? ¿O sí? A ver A que me falta una letra Sí, falta una letra Bueno, pues nada Lo dejamos así Estamos listos Sí Es que tiene todo el aspecto de los títulos de... De... De Sega Saturn Y es... Me recuerda una época En una infancia muy buena En una época En la que pasé mucho tiempo Frente a los videojuegos Aparte de llevar bien los estudios y tal Que... Que eso siempre tenerlo en cuenta Que los estudios hay que llevarlos al día Y luego en el tiempo de ocio Hacer lo que os dé la gana Vamos a leer esto Al principio solo había tiempo Fue entonces Cuando dos deidades se enfrentaron A los dioses del tiempo Duño del flujo temporal Combatió a la supervivencia del mar Bla, 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 bla El tiempo pasó Los humanos poblaron el mundo Y prosperaron Varias veces se manifiesta La diosa para salvarlos El primer año de su advenimiento Fue bautizado como el año De la era de la diosa Vale, muy bien Venga Esta es la historia De un joven muchacho Que En el 100 de la era de la diosa Se convertiría en un héroe El terror de los malvados Joder, es que tiene Tiene todo Todo el Ese Ese Tufillo arcade Tan Tan bueno Y por lo visto Es una fricada el juego Así que Vamos a ver Ya ves Ya ves Es que es una pasada La partida del héroe Vamos a ver el tutorial Porque ya te digo Que no tengo ni puta idea De que va esto Tengo que hacer algo con esto Que lata Tiene que haber otra manera Mira que bien Un peón perfecto Como mola La pequeña isla de Estrell Fue el destino De un joven viajero Vale ¡Glaso! Bienvenido a mi reino Gracias hombre He oído que necesitas ayuda Para continuar con tu viaje No me importaría prestártela Pero ¿Harías algo por mí? Sí, claro Aquí es Tomaidaka, ¿no? Algunos monstruos Han aparecido en las praderas Perdón De alrededor Que están causando estragos En los poblados de la zona Quiero que les des sumerecido A esos Erbichos ¿Erbichos? Tendrás que enfrentarte a 3 ¿3? Buena suerte Glosso Venga Vamos Aprende a jugar en 30 segundos Vale Mando de para moverse Vale Vale Te recomiendo en el uso Aunque te ponga los botones Por defecto del teclado ¡Eh! ¿Qué es esto? Combatí No, automático no Epulsados L, B y R, T Vale No sé ni cómo lo he hecho Pero lo hemos ganado Vale Te recomiendo el uso del mando Al principio del juego Así que Estaré vigilando desde aquí Acabo con esos Vale, sí, vale Tú no hagas nada, ¿eh? Vale A ver ¿Dónde hay más? ¡No! 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 ¡No sé qué tengo que hacer! Vale Venga A por otro Venga No, 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 no Venga A tobor por saco ¡Uh! Subida de nivel ¡Vamos! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Uf! ¿Cómo anda esto, eh? Ah, vale A hablar Con la ¡Gracias, Glosso! Lo has hecho muy bien Porque soy el puto amo Te has ganado una reconvenza Vale, eh Venga Afloja la pasta ¿Cómo que crees eso? ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¿Qué pasa aquí? ¿No? Pues Sí Rey Y todos sus súbditos Escuchar Y todos ahí A su puta bola Bla, 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 bla Y el otro ¡Eh! ¡Eh! Que estoy aquí ¡Eh! Y todos ahí A su puta bola Pues sí Pues hace un día de mierda Hoy He dado con un conjuro De tremendo poder Capaz de destruir el mundo Con él Vale Eso iba todo junto ¿Vale? Todo llegará a su fin En treinta segundos ¡No! ¡En treinta segundos! ¡No! No me lo esperaba En treinta segundos ¿Eh? Infelices humanos Disfrutad lo poco Que os queda De vuestra insignificante vida ¡Muajajaja! ¡Woo! Hay que darle un poco de énfasis ¡Muajajaja! ¡Hasta nunca! ¡Diosa bendita! Debemos derrotar Al señor del mal Inmediatamente ¡No jodas tío! Porque claro Seguro que tú Podrás con él ¿Eh? Pues no tengo Ni puta idea No es solo Por el reino Sino por el mundo entero ¡Sálvanos! ¿Y dónde está ese... ¡Uh! Tiene un castillo La música Mola un huevo ¿Eh? ¡No! ¡Ah! ¡Bicho! Vale ¡Bicho! Tomar por culo ¡Mierda! ¡Solo quedan 16 segundos! ¿Has venido a derrotarme? Por supuesto No te entrometas En mis malvados planes Te voy a pisotear Como una cucaracha ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en la puta! Pero... ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Si es que no... ¡Mierda! ¡No me queda tiempo! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Me cago en la puta! ¡¿Qué ha pasado?! La botica de la izquierda Vende remedios Como los herbicinas Cuando lleves una herbicina Pulsa para usarla Y recuperar vida Vale Pues voy a la botica ¿No? De aquí Quiero herbicina ¡Joder! ¡Se ha pasado el tiempo! ¡Hala! ¡A tomar por culo todo! ¡No! ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué ha sido esto? ¿Eh? ¿Y esta? La diosa del tiempo Tal y como indica mi nombre Gobierno el tiempo del mundo ¿Cómo? ¿Qué quiere una insignificante diosa? ¡Ah! Una magnífica ¡Uh! No sé por qué he dicho insignificante Una magnífica diosa como yo De un pobre viajero Oye, perdona Sin faltar, ¿eh? Que lo de insignificante Ha sido así Que se me ha piro la olla En efecto He venido para ofrecerte Una pequeña propuesta ¡Mmm! ¿Qué querrá la golfa? El señor del mal Puede lanzar un conjuro Que acabe con todo En 30 segundos Eres rápido Pero no lo suficiente Para detener al señor del mal De seguir así Te ayudaré Pero tendrás que darme los georos Que no tengo ni puta idea Que son Que consiga a cambio Ser el pago de mis servicios Un toma y daca ¿Veis? Lo que os he dicho ahí antes Un toma y daca ¿Quieres aceptar mi propuesta Venga, vamos? ¿Será golfa? ¡Oh! Pero es que no tengo vida ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez Venga Venga Que sí Vale Quiero vida Quiero vida Y no sé cómo se consigue Quiero vida Y no sé cómo se consigue la vida No sé cómo se consigue la vida No sé cómo se consigue la vida No tengo ningún objeto Me cago en la puta ¡No, no, no! Quiero un objeto Quiero un objeto Ah, vale Vale Que lo tengo que volver a comprar Ah, sí Claro Ah, mira Detiene el tiempo Mientras estoy aquí Perfecto ¿Cómo compro herbicidas? Quiero comprar herbicidas Ah, vale 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 Quiero más herbicidas Ah, mira ya ¡De puta madre! Vale Con la I Compramos Y con la X Me meto el chute de herbicidas Venga, vamos ¿Cómo salgo de aquí? 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 ¿Cómo salgo? Quiero salir Quiero salir Quiero salir Eh Quiero salir Quiero salir Ah Vale, vale, vale Venga Quita el bicho A favor por culo Vamos a por el mamonazo ese Venga Sí, he venido a derrotarte Mamón Vamos Vamos, vamos No, 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 no ¡Soy tu héroe! Bueno. Ajá, entiendo. Tienes que marcharte enseguida. ¡Claro! Esta caravana... ¡Una caravana! La música es la hostia. ¡Espera! Ya, ¿qué? Espero. ¡Es manzana! ¡No! ¡Chistes malos! ¡No, por favor! Te he traído un detallito. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Igualmente, machate! ¡Uh! ¡Ropa a la pienta! No me podían dar ropa, aunque sea de... Yo qué sé, pero ropa a la pienta. Vale. ¡Buen trabajo! ¡Eh! ¡Seré hija de su madre! Ah, vale. Todo poder conlleva unos grandes efectos secundarios. No es así, ¿no? Es todo poder conlleva una gran responsabilidad. Venga. Nuevos señores del mal. ¿Cuántos hijos de puta de esos hay? Vamos, diosa del tiempo. Y eso sería horrible, ¿no crees? Sí, claro que sí. Ah, espera. La diosa, la diosa del tiempo tiene esta voz. Tenemos que trabajar juntos para detener a esos señores del mal, Glosso. Venga, vamos. ¡Alegra esa cara! ¡En marcha, Glosso! ¡Gracias! ¡Oh, cómo mola! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Suscribíos al canal si queréis estar al día de series activas como Watch 2, Sobrevive Novato. Y un sinfín de vídeos más que iré subiendo y nuevas series, nuevos gameplays. Darle a like, comentar y compartir que se agradece. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!